Tal y como se estaba sospechando desde un principio, Anaí confirmó que lamentablemente se contagió del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero, en el reencuentro de RBD. A través de su cuenta oficial de Instagram, ella también quiso dar a conocer el último informe de su estado de salud, detallando también cómo es que ella y su familia han estado pasando los últimos días. Esto debido a que lamentablemente tanto su esposo Manuel, al igual que sus hijos, resultaron contagiados. Anaí dio la noticia de su contagio hace un par de días, después de que su esposo, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, diera a conocer que dio positivo a este padecimiento. Él contó que se encontraba aislado en su casa, con algunos síntomas como fiebre y dificultad para respirar. A través de sus cuentas oficiales, Anaí platicó que el miedo y la incertidumbre todo el tiempo estuvieron con ellos, confirmando que efectivamente fue en el concierto del reencuentro de RBD, donde se contagió de una persona cercana que no sabía que tenía este malestar. El mensaje que compartió la cantante a través de sus Instagram Stories dice lo siguiente. Hoy vemos la luz, el mal sueño ya pasó, y desde este lugar de calma y gratitud, les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones. Efectivamente me contagié en el concierto, en el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa, en casi un año, el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagios sin saberlo, y me contagió solo a mí. Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos, y la que más insistió en que fuera así, fui yo. Pero aún así nos enfermamos de este padecimiento tan feo y desconocido. El concierto había streaming, donde se reencontraron cuatro de los integrantes de la famosa banda de pop, la cual surgió a raíz del éxito de la telenovela Rebelde. Esta se llevó a cabo el pasado 28 de diciembre, donde Anaí, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Christian Chávez cantaron todas esas canciones que a nosotros todavía nos mueven el alma, haciendo uso de una pantalla verde para proyectar fondos de otras presentaciones del pasado. Parecía que nosotros estábamos ahí con ellos. En una de las Instagram Stories de Anaí, posteriores al concierto, la cantante mencionó que estaba muy feliz de tener a su esposo, acompañándola en esta presentación. En su cuenta, Anaí también platicó. Fui completamente asintomática, pero lamentablemente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal, y tuvimos días y noches de angustia y miedo. Los bebés, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos. Anaí quiso compartir en sus cuentas oficiales momentos en los cuales le estaban realizando las pruebas. Aquí podemos apreciar al personal de salud y posteriormente la foto de los resultados, en los cuales podemos ver que son negativos. Tanto la cantante como su esposo, al igual que sus bebés, en las pruebas se apreciaba que no tenían este malestar. Esta es una prueba de antígenos, para descartar que ella siga siendo portadora de este malestar. Sin embargo, en la prueba de PCR, es en la que ellos todavía podían salir positivos. Anaí continuó escribiendo. Hoy solo queda dar gracias infinitas a Dios, porque estamos bien y pasamos todo esto en casa. A todos los doctores, enfermeras y el personal de salud que se juega todo, día a día por salvar a los demás. A ellos todo el respeto y gratitud. Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho. Nada vale la pena para poner la salud de una manera delicada. Después de que Anaí compartiera la fotografía de las pequeñas pruebas en negativo, la cantante quiso retomar su cuenta para demostrarnos la felicidad que tuvo al recibir los resultados totalmente negativos de la prueba PCR, la cual es más eficaz para confirmar si tienen o no este malestar. A grandes rasgos se puede decir que las pruebas pequeñas son como un examen rápido. Y ahora con el resultado del PCR, al menos Anaí está libre del padecimiento. Junto a las palabras, qué hermoso día, la ex RBD nos demostró sus resultados. Ella no quiso dar detalles acerca de los resultados de los demás miembros de la familia, por lo que se espera que muy pronto nos tenga más información acerca de cómo se encuentra su esposo y sus hijos. Como ya lo pudiste notar, el testimonio de Anaí es uno de los cuales debemos de tener más en cuenta. Ella estuvo en su casa todo este tiempo y por una, una simple salida, se contagió de este malestar. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Muchos de nosotros pudimos ver el detrás de cámaras del concierto. Pudimos notar que los camarógrafos y todo el equipo que se encontraba ahí, estaban tomando las medidas de seguridad. Y aún así, hubo contagiados. ¿Por qué? Porque no lo sabían. Esta persona que llegó, sin saber que tenía el padecimiento, probablemente se quitó el cubrebocas cinco minutos. Por eso, nosotros aquí, en el Muro de la Fama, te pedimos, por favor, cuídate mucho. No salgas de tu casa si no es necesario. Y si tienes que ir a trabajar, por favor, sigue adecuadamente las medidas que las autoridades nos han dictado. Recuerda que nada es más importante que tu salud. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.